hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy sandy y hoy te voy a enseñar todo acerca del serum si tú estás cursando el internado estás ya en los últimos semestres de tu carrera y o si no no has cogido una plaza en este año de 2020 tienes que saber todo lo que te voy a explicar en este vídeo así que no te pierdas suscríbete a mi canal y sígueme para más vídeos déjame tus comentarios que otros temas quisieras aprender entonces empezamos bien qué es el serum como las siglas del serum es servicio rural y urbano marginal de salud que quiere decir que él se encuentran comprendido todos los profesionales de las ciencias de la salud una vez que sean titulados y colegiados ellos van a trabajar o van a brindar atención integral a la población más vulnerable y que residen pues en zonas de menor desarrollo del país esto amigos se ha creado en 1981 el 10 de diciembre cuando todavía fernando belaúnde terri era el presidente entonces se ha creado una ley del serum que es el 23 mil 330 que más adelante les voy a dar a conocer en qué consiste qué cambios hubo pero ahora me tienen que entender qué es el serum entonces ahora ya saben sigamos bien cuáles son las funciones del serums esto va a depender mucho de tu establecimiento cuando tú vas a llegar al establecimiento a trabajar en ahí te vas a encontrar con diferentes profesionales ya sea enfermera ya sea médico ya sea obstetra odontólogo de diferentes este profesionales de salud entonces se les va a designar funciones de acuerdo a tu capacidad resolutiva pero en un establecimiento de salud como en el serums es de nivel de primer nivel entonces no va a estar todos los profesionales siempre hay puestos lejanos donde te van a enviar entonces ahí no va a haber obstetra o a veces no ver enfermera o no va a haber médico entonces el profesional que está ahí va a cubrir todas las funciones de lo que el establecimiento requiere no entonces pero lo básico lo fundamental que tú tienes que hacer es el preventivo promocional en la comunidad los asistenciales recuperativos o administrativos muchas veces tú vas a llegar a ser jefe de tu establecimiento entonces tienes que saber cómo educación para la salud no dando campañas charlas todas esas cosas van a ser una de tus funciones capacitación continua y permanente si tú digamos llegas a ser jefe tienes que capacitar a tu personal no al técnico al enfermero a la obstetra dependiendo esa es una de tus funciones investigación en servicio generalmente cuando tú vas a ir al serums se te va a exigir la red de salud la direza te van a exigir que tú hagas una investigación de tu población una elaboración de un plan integral de salud local también esas cosas vas a hacer cuando tú llegues a tu establecimiento de salud bien quiero hablarte sobre la adjudicación de plazas resulta que aquí existen dos tipos de adjudicación de plazas uno es la ordinaria o regional y otra la complementaria o nacional en la regional los profesionales de la salud se inscribirán en la región donde se titularon la cual debe ser sede de adjudicación de plaza para su profesión si tú te has titulado en cusco primero tienes que elegir las plazas de cusco ya y si te has titulado en otra región arequipa ica igual primero esa es la primera opción donde te has titulado ahora se dice también que en esta en esta etapa es donde tú tienes más posibilidad de conseguir más plazas o sea hay más plazas pero hay muchas personas que no les gusta y renuncian esa plaza y se van a la otra plaza que es la complementaria o nacional en esta es comprende las plazas no adjudicadas en el proceso ordinario así como las plazas vacantes por renuncia efectuada o sea aquí este generalmente lo principal es lima la región de lima es donde tú tienes que te van a mandar o también te pueden mandar a otras regiones si es que hubiera plaza pero es cuando algún personal haya renunciado algún anterior seruma haya renunciado o sea no son plazas seguras como el de la región vale modalidad de servicio resulta que existen dos ustedes habrán escuchado hay uno que te paga hay uno que no te paga pero estas son el remunerado y el equivalente el remunerado es el servicio que se realiza en una plaza que se obtiene mediante sorteo u orden mérito para esto les cuento amigos que ya desde el 2016 la ley 23 mil 330 ha modificado el artículo 23 entonces ahí dice que debe haber un examen nacional para todos los profesionales de salud sea por médicos enfermeras obstetras químicos odontólogos todos los personales de salud ya entonces con eso te van a sacar este el orden mérito pero te voy a explicar cómo es ya entonces el remunerado es esa opción y que se formaliza a través de un contrato por las instituciones ofertadas ya sea por el minsa ya sea por el gobierno regional porque también puedes este depender de eso no de la salud de las fuerzas armadas de la pnp instituciones privadas con convenio y así el servicio en el remunerado se va a realizar durante seis horas diarias 36 horas semanales eso es lo que tienes que cumplir cuando te pagan ya o 150 horas mensuales durante un año o 12 meses calendario ese es el tiempo de servicio que vas a cumplir en el serum durante 12 meses te van a pagar este vas a trabajar seis horas diarias 36 horas semanales y como te decía 150 horas mensuales ok pero para eso tienes que rendir un examen nacional ahora en el equivalente el equivalente amigos es cuando o es un servicio que se realiza en forma voluntaria en una plaza no presupuestada que será cumplida en un horario de 18 horas semanales turnos de 6 horas tres veces por semana nada más vas a rotar hasta por 12 meses calendario generalmente estas plazas amigos es cuando hay personas que dan el examen nacional y desaprueban varias veces y ya no se les o sea ya no quieren seguir perdiendo tiempo y optan por lo que es el equivalente porque si tú pierdes la oportunidad del serums tienes que esperar otra convocatoria y pasa casi medio año para otra convocatoria entonces estás perdiendo tiempo y no te deja trabajar para el estado porque tienes que cumplir el requisito fundamental que es el serums entonces a estas a este grupo de personas no les queda de otro que trabajar para el estado gratis con tal de cumplir el requisito entonces eso pasa con el equivalente 2 para que no te pase eso amigos tienes que estudiar duro en el examen y dar bien el examen y otra opción también que el por qué eligen el equivalente es que hay muchos amigos personal de salud médico sobre todo que ellos el serum es la única etapa donde consideran ellos que va a ser el tiempo donde van a estudiar para el residentado o para el examen nacional de residentado entonces ellos creen que como son menos horas de rotación este tienen más tiempo para estudiar entonces por ese por ese lado también eligen más lo que es el equivalente entonces son dos tipos ya sabes el remunerado y el equivalente sigamos también existe amigos les explico los casos especiales y que son los casos especiales donde el ministerio de salud considera estas personas que tengan un derecho para obtener las plazas ok digamos una una gestante o una estudiante de personal de salud que está gestando no ella tiene el derecho de de coger una plaza del serums madres con niño menor de un año pero las madres con niño menor de un año ya cuenta desde el inicio de serums ya personas con discapacidad cada uno de ellos tienen requisitos no pero yo les voy a explicar más adelante entonces los casos especiales sólo proceden para las instituciones que oferten cinco o más plazas por profesión institución o región ya sea direza jereza diris donde postula con la finalidad de proteger el binomio madre niño sobre todo las gestantes y las madres con hijos menores de un año que postulan como caso especial sólo podrán acceder a plazas ubicadas en zona quintil de dos o tres o sea que quiere decir amigos que ellos estas personas o casos especiales tienen la oportunidad de postular a una plaza o se les va a brindar una plaza de quintil dos o tres que quiere decir que esta plaza pues no no va a ser en el cerro en la punta del cerro donde no hay luz no hay agua no esta plaza va a ser en un lugar donde haya mayor accesibilidad haya este un establecimiento de mayor complejidad y capacidad de resolutiva no en caso de que lo requiera o sea va a ser en favor de estos o a este grupo de casos especiales en favor de ellos entonces tienen esa oportunidad estas personas bien sigamos ahora ahora amigos les quiero hablar sobre el examen amigos como les decía en el dos mil dieciséis este apareció o se ha decretado una nueva resolución que ha modificado el artículo veintitrés de la ley de del cerum que es el veintitrés mil trescientos treinta donde obliga a todos los egresados de carreras profesionales de salud a postular a un examen y el examen nacional una vez que tú rindas ese examen nacional vas a tener que este el derecho a obtener esa plaza de cerum entonces según la asociación de facultades de ciencias de la salud y de las carreras o de las escuelas de las carreras de ciencias de la salud la nota aprobatoria del examen nacional es once amigos once algo que si se puede obtener ya la caducidad de esta nota o sea digamos no si das examen y y digamos a pruebas pero no adjudicas la plaza entonces ese examen la validez de ese examen lo va a determinar la misma asociación de facultades de ciencias de la salud entonces de cada carrera tienen su reglamento también de odontólogos de enfermería de obstetricia tienen su reglamento y ellos determinan la validez de o de cuánto tiempo puede valer esa nota no ahora una vez que tú apruebas el examen para que tú este tengas el puntaje final amigos yo te recomiendo que en este examen te saques buena nota porque imagínate que esta nota del examen nacional vale el 70% de ese promedio que te van a sacar el 70% imagínate y la nota del pregrado de la universidad que has estado más el internado sólo vale 30% que ambos sumaría 100% o sea que quiere decir que tu nota del promedio ponderal promocional va a multiplicarlo por 0.30 más la nota del examen nacional por 0.70 entonces mi recomendación amigos para tú adjudicar una buena plaza tienes que sacar buena nota en lo que es el examen nacional o sea tu objetivo no sólo sea aprobar sino sacar buena nota ok en caso de que haya dificultades con obtener constancias de promedio ponderado promocional mira amigos les explico la constancia de promedio ponderal promocional te va a solicitar como requisito en la ficha de inscripción del serums entonces lo que tú tienes que hacer si digamos no consigues esa constancia entonces el minsa lo que va a hacer es ponderarlo tu puntaje final como todo o sea el 100% vale tu examen nacional digamos si has sacado 13 tu promedio es 13 el 100% ya no lo suma con A ni nadie entonces es muy importante que trates de conseguir el promedio ponderado si digamos tienes notas más altas ¿no? en el pregrado y en el internado que te va a subir un poco pero si sacas buena nota en el examen nacional igual estarías arriba ¿no? entonces eso es sobre el examen amigos de encontrarse más de un postulante en el mismo puntaje final y ha pasado amigos o sea que quiere decir que le han sacado el promedio y se diferencian a veces por milésimas ¿no? pero hay veces que hay empates entonces lo que dice el reglamento es que se va a determinar con el examen nacional digamos ¿no? si por milésimas te está ganando pero eso ha sido este su nota de su pregrado más no de su examen entonces su examen es lo que le va a subir entonces amigo el examen nacional vale ¿no? entonces el comité central de SERUMS realizará un sorteo al azar previo para realizar el desempate si en casos extremos ya digamos así con el examen te enseñan empate van a sortear ¿no? en caso de que un profesional haya dado varios exámenes nacionales de las carreras de ciencias de la salud para inscribirse al SERUMS cuenta solo la nota del último examen esto es muy importante chicos si tú digamos quieres volver a dar el examen con tu objetivo de subir la nota y bajas en vez de subir entonces tu nota último así te ha sacado cero eso es lo que vale entonces amigos no te arriesgues si por ob has aprobado con buena nota o no te sientes seguro bien chicos también les quiero explicar algo que este año mismo ha salido una nueva resolución ministerial del número de 215 del 2020 MINSA el 20 de abril del 2020 fresquecito hace poco donde ha modificado el reglamento de la ley número 2330 ley del servicio rural o del SERUMS les voy a explicar qué artículos ha modificado es muy importante que ustedes se actualicen y lean esta ley para que tengan conocimiento entonces yo lo leí y una parte que me pareció importante de esta resolución lo rescate y dice así durante la vigencia de la emergencia sanitaria la creación del servicio COVID especial Servicer en el cual pueden participar los profesionales de la salud peruanas y extranjeros que no han realizado SERUMS este servicio solo podrá prestarse hasta 30 días calendario posteriores a la vigencia de la emergencia sanitaria para su implementación se contratará a los profesionales mediante el régimen especial del decreto legislativo número 1057K los que realicen este servicio reciben una constancia que les permitirá sustentar y contabilizar dicho tiempo efectivo como parte del SERUMS amigos como ustedes han visto en las noticias en estas fechas hubo mucho aumento de lo que es la enfermedad el COVID-19 entonces el recurso humano ha faltado en los establecimientos de salud entonces esta fue una estrategia o una manera de poder conseguir más recursos humanos por parte del gobierno para cerrar esas brechas de los recursos humanos en los establecimientos de salud según esta resolución hasta por 30 días podía estar trabajando y eso se podría contar como parte del SERUMS pero también te pedía condiciones para esto tenías que tener tu título tu colegiatura y trabajar y se podía contar ya entonces salió esta parte en la resolución bien chicos en este en esta resolución lo que se ha modificado de la ley 23.330 es el artículo 11 24 26 y 32 ok entonces en el artículo 11 nos dice que a partir del proceso SERUMS 2021 el servicio rural y urbano marginal de salud se realizará en ámbitos territoriales o establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención conforme a la categorización de los establecimientos del sector salud aprobado por el ministerio de salud asimismo establezcase como uno de los criterios de programación de las plazas remuneradas el índice de pobreza monetario seguir el último mapa de pobreza ¿no? o sea según los quintiles este hay una clasificación para la distribución de plazas como les decía entonces ¿qué nos dice a partir del 2021 que se tiene que hacer como dice en este artículo y el artículo 24 los profesionales de la salud nacionales o extranjeros titulados en una universidad peruana se inscribirán como postulantes al proceso serums en la sede de adjudicación de la región donde realizaron sus estudios superiores para lo cual se consideran la ubicación de la sede central de la universidad y la sede de los filiales previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa este artículo sobre todo amigos ha sido gracias a a este artículo más que nada ha sido para salvaguardar la salud del personal de salud y estar evitando los viajes a otras regiones ¿no? entonces la condición era que tú trabajes donde hayas sacado el título para que ya no estés movilizándote en el artículo 26 nos dice que a partir del proceso serums 2022 el inicio de la prestación del servicio por los profesionales de salud será el 1 de mayo de este mismo año para el primer proceso y el 1 de octubre del 2022 para el segundo proceso como bien sabemos amigos hay dos grupos ¿no? uno que es antes que era en la que era ¿no? en acril y o sea las convocatorias siempre son en marzo y abril son dos grupos ¿no? pero a partir del 2022 ya va a ser en mayo y octubre el inicio de lo que es el serums pero la convocatoria siempre son meses anteriores por eso hay que estar atentos a las convocatorias que se van a presentar en el artículo 32 la prestación del servicio rural y urbano marginal de salud podrá tener una duración máxima de 12 meses calendario un año hubo antes una discusión donde iba a salir este o iba a ser solo 10 meses pero han estado reclamando los serums y ellos dijeron que tienen derecho a estar los 12 meses calendario ¿no? y se y se quedó este artículo como 12 meses debiendo estipularse en el contrato a suscribirse para dicho fin la duración efectiva del mismo asimismo el profesional realizará sus actividades durante 36 horas semanales o 150 horas mensuales y no está obligada a realizar guardias comunitarias durante su servicio entonces estos cambios hubo amigos ahora último en el 2020 por la aparición del COVID-19 sobre todo bien quiero darles a conocer algunos requisitos o estos requisitos yo he sacado de la de la convocatoria que hubo en el 2022 ya entonces ellos estaban pidiendo el título y colegiatura profesional que sí o sí tenemos que tener gozar de buena salud física y mental te van a pedir tu certificado de salud y tu certificado psicológico haber dado el examen nacional de la carrera ya sea en aus en an en au todo eso tienes que llevar tu constancia o en este caso dijeron también que ya es automático solamente tienes que darle tu promedio ponderado promocional para que lo saquen el ranking de tus notas constancia como te decía la constancia del promedio ponderado promocional esto tienes que solicitar a tu universidad y hay un ejemplo en la ficha de inscripción nos dice cómo debe ser dicha constancia cada documento cuando ustedes van a leer la ficha de inscripción quizás varíe obviamente varía a veces hay cosas que se agrega y hay cosas que se quita ya para el 2021 pero se parecen los requisitos entonces hay que estar viendo en cuáles ha cambiado y extractualizándonos pero esto yo les explico del 2022 de esta última convocatoria que hubo y otro requisito que te pido ser peruano de nacimiento o nacionalidad peruana para aquellos profesionales de la salud que deseen inscribirse en las plazas de la sanidad de las fuerzas armadas y policía nacional en esto sobre todo es este este guión que les explico o este requisito no sirve para el personal o personas extranjeras no solamente que tienen que ser netamente peruanos nacidos en Perú tienen esa oportunidad de postular a una plaza de las fuerzas armadas o policía nacional ok otro haber efectuado o haber este pagado el derecho de inscripción el voucher y también hay cosas que te piden para obtener cada cosa no tienes que estar por eso pendiente de la ficha de inscripción que te van a pedir pero son estos los básicos que yo les pongo y han puesto también en la ficha de inscripción del 2022 ahora en caso de los casos especiales también te pidan requisitos en este caso siempre hay profesionales de la salud gestantes o con un hijo menor de un año o con discapacidad entonces si eres gestante tienes que presentar una solicitud dirigida al presidente de comité central regional serums correspondiente más la siguiente documentación un informe médico realizado por un ginecobstetra netamente tiene que ser un ginecobstetra no puede ser un médico general tampoco puede ser un obstetra según el reglamento que nos dice la este de la inscripción del serums tiene que ser un ginecobstetra otro la ficha de inscripción impresa donde se indica la condición ahora si tuvieras o eres madre con hijo menor de un año los documentos a subir por la madre con niño menor de un año son una copia de dni del menor declaración jurada simple que certifica la supervivencia del menor y una ficha de inscripción impresa donde se indica la condición y ahora si fuera un postulante con discapacidad hay que llevar lo que es el certificado de discapacidad vigente a la fecha de inicio del serum otorgado por el establecimiento de salud ya sea el minsa el ministerio de defensa el ministerio del interior o el seguro social de salud el salud la imp y estas instituciones ¿no? copias de resolución emitida por conadis legalizada o autenticada por fedatarios son estos que te piden una ficha de inscripción impresa indicando la condición del caso especial entonces son los requisitos que te solicita lo que es el comité central del serums bien de los postulantes con factores de riesgo COVID-19 esto es nuevo amigos estos requisitos también yo sé que hay muchas personas que se han contagiado con el COVID-19 o que aún están propensos o tienen algún factor de riesgo entonces también hay ciertos requisitos que tienen que presentar ellos primero lo que es el comité del serums ha seleccionado a quienes se les puede considerar en este tipo de postulantes a mayores de 60 años de edad personas con las siguientes comorbilidades como hipertensión arterial enfermedades cardiovasculares diabetes obesidad asma enfermedad pulmonar crónica insuficiencia renal crónica enfermedad o tratamiento inmunosupresor entonces tiene que indicar la inscripción al momento de registrar sus datos en el aplicativo del serums estos postulantes deberán consignar su riesgo o riesgos para el COVID-19 en la pestaña correspondiente a la salud certificación de poseer factor de riesgo para COVID-19 si o si tienen que presentar su certificación amigos y también hay impedimentos para participar en lo que es el concurso del serums o para adjudicar a una plaza si por ahora tú estás trabajando para el estado no vas a poder adjudicar a la plaza remunerada porque tienes un vínculo laboral con el estado en caso de que fueras este docente o estés laborando como docente en una institución educativa ya sea a nivel inicial primaria secundaria o superior ahí sí tienes este ahí sí tienes la opción de participar bajo la modalidad de lo que es remunerada o equivalente cuál de ellos lo que tú quieras o sea tienes esa opción pero si estás trabajando en otro en otro pero dependes del estado no vas a poder postular a lo que es la plaza remunerada los postulantes que reciban su pensión por un fondo público hay casos los postulantes que tienen vínculo laboral como personal nombrado también como les digo si están trabajando para el estado no van a poder participar lo que es en la plaza remunerada en el equivalente sí declarar o presentar documentación falsa o adulterada durante la etapa de inscripción la cual implica causal de desviación del proceso en caso de que ustedes presenten un documento con falsedad también pueden tener problemas hay que tener cuidado registrar antecedentes penales judiciales si tienen alguna denuncia por eso es requisito fundamental los antecedentes penales y judiciales haber realizado el serums en su profesión en procesos anteriores o que se encuentran realizando el serums eso nico que te den la opción de remunerada haber incurrido en los dos últimos procesos en alguna de las siguientes causales de desvinculación del serums abandono hayas renunciado omiso renuncia injustificada en esos casos no vas a poder participar haber adjudicado plazas serums en alguno de los dos últimos procesos y que la inscripción o adjudicación haya sido declarada nula por causa no imputable en la entidad también tener deudas con el estado por haber recibido abonos indebidos en procesos serums anteriores y no haberlos devuelto a las instituciones contratadas no hay que tener deudas con el estado amigos entonces esas son las condiciones que tú tienes que conocer si por ahora tienes alguno de estos problemas ahora tienes tiempo y por último les quiero dar las recomendaciones amigos cuando ustedes mira la primera recomendación que les digo es traten de ir antes a su sede de serums a qué me refiero digamos si ustedes están postulando o ya están viendo más o menos a dónde van a ir entonces semanas antes tienen que ir a ese a su puesto de salud o los recomendables que ya más o menos si están cogiendo la región de Apuímaco Cusco vean y visiten a los puestos de salud cómo es el movimiento allá qué se tiene que hacer si tú vas a ir semanas antes todavía vas a encontrar a tu colega y le puedes preguntar qué cosas se hace acá cómo cómo es la población quién es mala persona quién sí te puede ayudar todas esas cositas para que tú puedas averiguar tú vayas semanas antes averiguar esas cosas porque si vas a ir a última hora o el primer día o el primer día de tu turno de serums créeme que ya no vas a encontrar a tu colega o al encargado o al jefe de ahí del establecimiento para que te indique las cosas porque ellos están cansados ya están todo un año allí en el establecimiento y lo único que hacen es ya contar los días para ir entonces difícil que lo encuentres y difícil que te enseñe detalle por eso vaya antes amigos ya esa es la primera recomendación ahora la segunda haz un acta de entrega de materiales ¿a qué me refiero? a que tú vayas y vas a recibir todo o sea todo el establecimiento va a estar a tu cargo tienes que hacer un acta que te entregue cuánto medicamento hay cuántos equipos biomédicos hay cuántos este todo todo lo que hay en el establecimiento que te hagan un acta y eso lo vas a constatar con su firma tómale fotos grabaciones de todo porque como tú eres nuevo y no recibes las cosas con documentación pues al final va a ser tu responsabilidad y todo te lo van a cargar a ti entonces esa es una recomendación como te digo haces un acta tales tales cosas estoy recibiendo así contando viendo en qué condición están los materiales y firma la persona que te está entregando y más tu firma entonces con eso ya te vas a poder defender si por haber se pierde algo o no había algo porque no va a ser que te digan no yo he dejado seguramente el nuevo entonces vas a tener problemas entonces para que no suceda esas cosas sigue esta recomendación ahora lee todo el instructivo del proceso de inscripción del SERUMS el reglamento de SERUMS los nuevos decretos supremos que está cambiando sobre todo por esta pandemia entonces tienes que actualizarte ver cada artículo y no vaya a ser que cometas un error o te pierdas una oportunidad por eso siempre lee 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 cada cosa y reclama siempre tus derechos con fundamento y con la normativa y el reglamento ok ahora elige la plaza según lo que te convenga acá mi recomendación es lo que muchos muchos llegan a la duda y dicen wow y ahora que plazo o donde o como será si no conozco generalmente casi el 90% de todos los postulantes no saben o no están seguros de la plaza que van a elegir entonces es por eso que desde ahora que estamos en diciembre ya tú vaya eligiendo vaya viendo más o menos que puesto elegir cuando digo que te vayas a tu conveniencia me refiero a que si eres médico y tú deseas estudiar para la residencia te conviene también tener más tiempo porque si te vas a elegir una plaza remunerada como es remunerada obviamente te van a exigir las cosas te van a dar más horas de trabajo más días de trabajo no es como el equivalente ¿no? que vas a trabajar tres veces por semana entonces esas cosas evalúas si deseas seguir estudiando te recomiendo que elijas aunque sea un equivalente o también podría ser una plaza donde pues hay acceso a internet hay acceso a luz o sea lo básico para que tú también puedas continuar estudiando si bien es cierto si hay plazas lejos ¿no? hay plazas donde pagan más donde generalmente si he sufrido es sufrido pero este amigos yo les recomiendo porque como es lejos ya también el pasaje cuesta el cuarto cuesta el costo de vida también y casi igual con tus sueldos se van las cosas entonces por eso evalúa a lo que te conviene pero también les recuerdo y es lo que a mí también me han recomendado que el serums es la única etapa donde tú ganas un buen sueldo es la única etapa entonces aprovechala también amigos ahora saca varias copias de cada documento que tengas eso también es una buena recomendación porque siempre te van a pedir en donde sea este requisito este requisito es bueno tener documentos de más es bueno tener este todos los documentos en copias originales saquenlo y tenganlo en su archivo aunque es en el correo escaneado cosa que así no se pierde no se deteriora y cualquier momento que necesitas lo imprimes ¿no? mi recomendación estudia siempre actualízate en los cambios eso es muy importante nunca dejes de estudiar amigos el cerebro es frágil te olvidas las cosas por eso es que día a día tú tienes que ponerte a leer tienes que estudiar y este defenderte con esas teorías ¿por qué? cuando tú vas a entrar a un trabajo nuevo van a aparecer también personas a tu alrededor que quizás saben más que tú o quizás menos o quizás se hacen los que saben y en sí no saben pero como tú ya lees y también tienes conocimiento entonces defiéndete con tus conocimientos tus habilidades y tus destrezas sea responsable en todo tu trabajo ¿ok? entonces amigos muchas gracias de verdad por ver este video no te olvides de suscribirte a mi canal comparte mi video con tus amigos para que tengan conocimiento sobre a qué etapa ahora es lo que van a dar paso entonces sígueme para más videos déjame tus comentarios qué te pareció y también qué tema quisieras aprender ok amigos cuídense mucho hasta otra oportunidad ¿Qué Chelsea ha atacado? ¡Gracias! ! ¡Gracias!